Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Gerard Piqué se integra a quien es la más gran nueva temporada Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos Gerard Piqué, exfotbolista español y reconocido defensor del Barcelona, ha estado en el centro de la atención mediática debido a su reciente visita a la Ciudad de México Durante su estancia en la capital mexicana, Piqué fue captado cenando en un lujoso restaurante en compañía de algunos amigos Sin embargo, su actitud reservada y su negativa a dar declaraciones a la prensa generaron polémicas y rumores en torno a su visita El video compartido en redes sociales muestra el momento en el que Gerard Piqué intentaba salir del restaurante rodeado de fans y reporteros que buscaban acercarse a él Ante la insistencia de los medios de comunicación por obtener una entrevista, Piqué optó por mantener silencio y evadir cualquier contacto con la prensa Esta actitud provocó la indignación de una reportera, quien le recriminó por su comportamiento y lo acusó de ser infiel a su exesposa, la cantante Shakira Aunque Piqué pareció sorprendido por el comentario, no ofreció ninguna respuesta y continuó su camino hacia la camioneta en medio de la multitud ¿Pero a qué vino Piqué a México? De acuerdo con periodistas de espectáculos en México, el catalán fue visto en Televisa, donde aseguran será parte de quien es la máscara nueva temporada Aunque solo será por un programa, por lo que será un investigador invitado Gerard Piqué estará junto a Carlos Rivera, Yuri, Juan Pazurita y Marta Higareda tratando de descifrar quienes son los enmascarados de esta nueva temporada Quien es la máscara 2023, inicia el próximo domingo 15 de octubre a las 8 y media de la noche por las estrellas Y ahí tendrás que descubrir quién se encuentra detrás de Avispa, Valero, Bebé Alien, Bombona, Carritos Chocones, Dientes, Girasol, Hada, Hechicera, Huesos, Jaguar, José Ramonstruo, Llama, Milagrito, Namasté, Pastelito, entre otros ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye